Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños, persiguiendo mariposas, hasta que el sol me sorprendió. Y esta noche el cielo deslumbró mis ojos, al descubrir un nido de ángeles, tengo que tocar ese cielo mágico, para acariciarlos en su nido. A veces quisiera ser un ángel, a veces quisiera ser como tú. A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero estar como tú. Con la miel dulce de arriba, bañame entera con tu amor. Y cuando das vueltas por mi alma, de tus besos de miel me alimento. Quisiera tener tus alas, como anoche en mis sueños. Estaba perdido en el paraíso, desde no haber abierto mis ojos. A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. Pero hay peligro y en el aire, desean tanto de asustarnos. Será peligro en el aire, desean tanto de asustarnos, pero nosotros no tenemos miedo. A veces quisiera ser como tú. A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Gracias por ver el video